Ok, hola que tal ángeles demonios, yo soy Angelus y pues vamos a continuar aquí con el desmadre de Dante Donde pues ya encontró aquí a su hermanito, su sombra hermanito Y pues nos siguen chingando aquí la madre de las pinches calacas con armadura y demás Y pues vamos a seguirle dando en su puta madre Pues bueno ahí me han estado comentando en las redes sociales, bueno y en Twitch también Para los que no lo sepan ya andamos este, streameando en vivo en Twitch Lo que son los días de lunes a viernes, en la mañana estamos de, bueno estamos a las 10 de la mañana Pero prácticamente empezamos a streamear como a las 11 Ya me voy a poner malas pilas para ya ser más puntual, perdón Y este, también andamos en las noches, es decir casi por lo regular tratamos de empezar esa hora A las 11 de la noche y pues hasta donde nos alcance Y me callo porque ya empiezo la historia Ni acuerdo de esto El día que les damos de... Bueno creo que ya acabo la parte de la historia Este... Si les comentaba, ya me estuvieron preguntando en Twitch que cuando pues sigue la serie de Resident Evil Revelations 2 El horario está en la portada del canal, no sean flojos, leanla Hasta donde yo me acuerdo... ¿Estamos a hacer? ¿Dónde estoy? Creo que es martes y jueves Y es a las 5 de la tarde Este... Y pues... El día de hoy tengo aquí unos camaradillas Que me van a preguntar si se oye lo que se dice aquí en la grabada Y pues les digo que sí Así que tienen que estar calladitos Y si quieren que les manden saludos, dicen que se quieren sentir como en la tele Les vamos a mandarle saludos al buen suscriptor Javi Que lo tenemos... Que lo tenemos aquí Y al buen suscriptor Armandischki Que son de los grandes ahí... De los grandes suscriptores del canal que... No se pierdan ahí mis videos, ¿no? Bueno, prácticamente no se pierdan los videos que les gustan Porque no les gustan todos Por ejemplo... Al suscriptor Javier Le gustan más los Assassin's Creed A mí todavía no me convence Pienso que el juego todavía es una mierda Pero... Pero pues... Ya... Con el tiempo le podría agarrar cariño, yo creo Y pues... El buen suscriptor Armando Que le late más hasta el Mario Bros Pero pues todavía estoy juntando las... Prácticamente las... Las agallas y el valor para poder jugar otro Porque... Me sacó muchas canas verdes Es el que terminé Sí, van... Así está el pedo Y si, van... Así está el pinche Desma ¿Ahora qué? ¿Y qué onda? ¿Qué les ha estado latiendo la streameada ahí en Twitch? Ya vieron que... ¿Cuándo fue? Creo que... El viernes Nos pegamos una buena desvelada ahí Con el supuesto speedrun que me iba a aventar Y que a final de cuentas fue un slowrun Porque lo pasé en tres horas de pinche juego Vale madre Y lo debí de haber pasado en hora y media ¿Sabes mi nombre? Sí, te dicen Anonymous Sí, te dicen Anonymous Ya vieron que a Dan ¿Qué más tienes? Ese ver... Este... Ya vieron... En el... En el juego que Mientras vas pasando... Con Dante Se le va poniendo como que... El cabellito así como gris ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡Aaah! Vamos Perfecto ¡Oh, yeah! Ok Venga, chica un papá Ok Vale, vale Madre, cabrón Madre Sálgala, sálgala Los vatos con speedrun No, no 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 No, no No, no Bueno, de todos los demonios y demás que salen aquí ¿Qué? Pues déjame hablar Este... Todos los ángales y demonios que han salido acá en el Devil Macrae Creo que los vatos son los que más me caguen Son más chingas que editos Bueno Tenemos una mejora Vamos a ver qué mejoramos Eh... Dark Winter Oficio Caída Arribato Vamos a echarlo una Y a ver acá Cruz de salud No, no me alcanzo Donde está ese pinche cabrón que está Que está, este Que está gritando Esa es ¿Mamá? No estaba mal tu jefa pinche Dante Yo si le daba un entra Puedo ser tu padrastro Te quiero Dante Pero te quiero joder Malditos demonios Ok, el rompebloques Tenemos que jalar con Con el hacha Ah, huevos ¿Qué, qué, qué? No, que es muy hecho de escudo Que no sé ¿Qué hora, pues? Espérate Ahí está Bueno, madre Dame la guadaña Que necesito Para acabar con estos Pinches mampos Acabamos ese pinche rol Acuérdate Ah, sacamos un logro Esto me vuelve loco Es hora de frenar la guadaña Con estos mapitos Hostia, tío Claro que sí Ah, ya puedo Ya puedo si iba a sacar Sadistic Aguanta Ahora Ahora, 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 ahora Ah, miren Ah, miren que carga esa madre La pone más luminosa Oh, no, estamos cerca del Savage Savage, Savage Ah, sí, Sadistic Perdón Qué buen grupo ese Con Virgil, la verdad Vosotros, perseguidla Por ahí Cubrid las puertas Movedos Ahí está, ahorita Ahorita, sigo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Ahí está Ahí está Ya te vi Espérame Aaaaaa Cuidate vos No Ahí está Ok, tengo otra mejora Ahí está, ya tenemos otra para salud Y... ¿Qué mejoramos? Perdón si estoy escuchando mi whats Me están contactando, no sé quién putas Eeeh, absorción nivel 2 Ok Sale Ok Y mi madre se aleja cada vez más y más Ok Abrete de esa modo No, me daño Mola Mola, mola, mola que tío, mola Adiós, 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 adiós Bueno, creo que ya es hora de ir Ya su cabellito delante ya no es negro Ya está agarrando con un color blancuzco Aunque él no quiera No, a mí no me vas a mostrar nada Bueno Hay que liberar otra cadena de esa madre Ah, perfecto Que se me desconectó el mando Aguante, manda Dime, ¿cos errores que pasan en las grabaciones? Se me desconectó el mando, güey Vale, garga Vale, verga Ya Disculpen el fail, banda Que madre Eso es una cigüeña Una garza La elevación angelical Opión Ahora ya podemos agarrarnos de las paredcitas Y podemos Volar Y volar Pero vamos aquí Como Batman Ah, por cierto, banda Este es otro de los De los videojuegos Que se van a venir al canal Ahí, este Tenemos Una adquisición nueva Un Batman Entonces Próximamente lo verán aquí En su buen canal Gamdimex No mames Ahí está Ahí es neto No mames Vamos otra vez Perdón, perdón De errores de principiante Se me olvidó Se me olvidó Que se agarra uno Del chemol Ahí está No se puede apreciar a todos Vergas Ah, miren Hemos sacado otro logro Impresionante Estamos Estamos Que molamos Tío Que molamos Somos la hoja Tío La hoja Mola Que mola Tío Mola Que mola Ok Aquí Por acá Vamos por acá Listo Solto Solto Y llegamos Bueno Yo creo Que rompiendo Esta madre Creo que Vamos a estar Llegando Prácticamente Al final Del gameplay Del día de hoy Ah, no me había dado cuenta Que la cadena Lo tenía agarrada Como malditas Al mismo Lucifer Cabrón Al mismo Lucifer Malditas drogas Estoy mejor Solo Dice No te cansas De estarme Salkeando Pinche vatos Nos desvió De él Y se Prácticamente Con la Cubadalla Ah, huevo Que era Ahora Pinche vatos Salke vatos Pna Pna Vamos A irritar Cac Max ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Wee! Me creí de esto de... que el que dice así en Mortal Kombat ¡Oh, wow, yo vaya! Ah, creo que es el río ¡Ah, eso estuvo Epic Win! Pero bueno, Ángeles y Demonios Así que vamos a dejar el gameplay del día de hoy Pues ya, este... Conseguimos las dos armas principales A ver qué más nos depara el... El próximo capítulo de DMC Bueno, yo soy Ángelus, y pues nos veremos Cuando nos veamos, cuídense Adiós